Luego de la publicación de los libros Avaricia de Emiliano Fittipaldi Via Crucis de Gianluigi Nussi donde se habla de los despilfarros y la mala gestión en las dolaciones para la caridad en la Iglesia, el Papa Francisco se pronunció al respecto afirmando que el robo de documentos es un delito y que el contenido de los libros no lo van a apartar de las reformas que quiere realizar en la Iglesia Católica. Esta y otras noticias en nuestro Panorama Internacional. En el Vaticano, Batilic 2 parece ser el inicio de un nuevo escándalo dentro de la Iglesia Católica. La publicación de los libros Avaricia de Emiliano Fittipaldi y Via Crucis de Gianluigi Nussi hablan de opulencia, despilfarros, mala gestión de donaciones para la caridad y la oposición interna a las reformas financieras del Papa Francisco. En síntesis, sus 10 euros que entran... En resumen, de cada 10 euros donados al Vaticano para caridad, obviamente estamos hablando del periodo entre 2013 y 2014. Seis fueron utilizados para equilibrar las cuentas de la curia. Dos euros se asignaron a un fondo de reserva que asciende a 400 millones de euros y solo dos euros se destinaron a la caridad. El sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda y la italiana Francisca Chuauqui fueron detenidos por presunta filtración y robo de documentos privados del Vaticano. En el Ángelos Dominical, el Papa se refirió al tema. Robar esos documentos es un acto deplorable que no ayuda. Yo personalmente encargué un estudio y tanto yo como mis colaboradores estábamos informados de esos documentos. El pontífice dijo que los cardenales no deberían vivir como faraones refiriéndose a las denuncias hechas en los libros publicados donde se habla del opulento estilo de vida del exsecretario de Estado del Vaticano, Tarcicio Bertone, y de otros cardenales y miembros de la curia.